¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, en los refrescos. ¿Qué pasó, mami? Mami, ¿quién es? Mami, ¿quién es? ¿Yo me llamo? Mami, es papá. ¿Qué le pasó? Mami, es papá. ¡Qué le pasó! ¡Mami, mamá! No, 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 Eli, no había algún caso. ¡Mamá! ¡Dani, ya saludan! Dile que tú eres el que cumples años. Pónganse para una foto. Pónganse para una foto. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!